Siento tu presencia, como un viento suave, porque Dios está aquí. Llegas a tus manos y deja que te toque, que te viniste, porque Dios está. Siento tu presencia, como un viento suave, porque Dios está aquí. Dios está aquí, Dios está aquí. Siento tu presencia, como un viento suave, porque Dios está aquí. Siento tu presencia, como un viento suave. Siento tu presencia, como un viento suave, porque Dios está aquí. Siento tu presencia, como un viento suave. Siento tu presencia, como un viento suave, porque Dios está aquí. Siento tu presencia, como un viento suave, porque Dios está aquí. Siento tu presencia, como un viento suave, porque Dios está aquí. Siento tu presencia, como un viento suave, porque Dios está aquí. Siento tu presencia, como un viento suave, porque Dios está aquí. Siento tu presencia, como un viento suave, porque Dios está aquí. Siento tu presencia, como un viento suave, porque Dios está aquí. Siento tu presencia, como un viento suave, porque Dios está aquí. Siento tu presencia, como un viento suave, porque Dios está aquí. Siento tu presencia, como un viento suave, porque Dios está aquí. Siento tu presencia, como un viento suave, porque Dios está aquí.